Bueno, la una del mediodía. Nos faltan 20 millas. O sea que sobre las 5 de la tarde estaremos por San Antonio. Buena hora. Pues está muy mal esa sonda. Si aquí nos dice que hay menos de 4 metros o por debajo está pasando un cachalote. Hemos metido dos rizitos porque las rachas ya sí que están subiendo en torno a los 18-20. Y ahí llevamos. Al capital que ya pasó su rubicón. ¿Eh? Pepe, que ya pasaste el rubicón. Las 12 millas que te obligaba... Sí, es fiesta. Sí. Ahora sí que os podré enseñar Ibiza porque ya está bastante más cerca. Uy. ¿A esto qué le digo? ¿Cerrar o qué le digo a esto que pita aquí? Sí, al enter. Pon al enter. Dale al enter. Enter. Ya está. Aquí un rato se lo podrán poner. Bueno, a ver si soy capaz de moverme para que veáis Ibiza. A ver... Espero que veáis algo. No, la verdad es que tal y como está la brumilla y tal, pero vamos, ahí la tenemos. La ola ha subido y está como... metro y medio más bien, ¿no, Pepe? Sí. Alguna un poquito más grande como esta que viene... ¿Eh? Esa ya sería casi de 12. No sé. Pues nada. Una navegación bonita y tranquila. Vamos como a cinco nudos. Buena Estela la que vamos dejando. Estela Maris, Javi. Estela Maris. Estela Maris.